Esa es la ciudad de la furia, vamos a hablar un poco por la ciudad de la furia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ kriegen! Deberás volar por la ciudad de la furia Donde nadie sabe venir Yo soy parte de todo el lado de la furia Deberás volar por la visión de la furia En sus caras veo el dolor Y ya no va volar De la ciudad de la furia Deberás volar por la visión de la furia Deberás volar por la visión de la furia Y en los lugares de los franceses unen Y en los lugares de los franceses unen Y en los lugares de los que todos se hacen Y en los lugares de la furia Deberás volar por la visión de la furia Deberás volar por la visión de la furia Y en los lugares de la furia Llega en tierra, un hombre al lado extraña la tierra Llega en tierra, un hombre al lado extraña la tierra Donde nadie sabe de mí, esos sonidos para que todos son la lucha son Sonido en la ciudad, un hombre al lado extraña la tierra Llega en tierra, un hombre al lado extraña la tierra Llega en tierra, un hombre al lado extraña la tierra Llega en tierra, un hombre al lado extraña la tierra Llega en tierra, un hombre al lado extraña la tierra Llega en tierra, un hombre al lado extraña la tierra Llega en tierra, un hombre al lado extraña la tierra Llega en tierra, un hombre al lado extraña la tierra Llega en tierra, un hombre al lado extraña la tierra Llega en tierra, un hombre al lado extraña la tierra Llega en tierra, un hombre al lado extraña la tierra La paz, sabrás ocultar el revés y desaparecer Es de la tierra, es de la tierra Lumbra la luz, la tierra y la noche La paz, sabrás ocultar el revés y desaparecer Lumbra la luz, la tierra y la noche La paz, sabrás ocultar el revés y desaparecer Lumbra la luz, la luz, la luz, la luz ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!